Es importante que la comunidad acuda a esta oportunidad que ofrece la administración distrital con el fin de vacunar sus mascotas, caninos y felinos, teniendo en cuenta que es una responsabilidad de los tenedores, de estos animales de compañía, el vacunarlos, el tener las vacunas al día, el brindar la atención médica y aprovechar esta oportunidad que ofrece la administración distrital para que lo haga la comunidad y entendemos que el tema de pandemia ha afectado a todos y qué más que aprovechar este espacio.